Mis niñas ya regresaron, entonces los videos que estoy subiendo fueron de los que ella pues me dio ahora que ya está aquí, porque si yo le dije que no publicara nada cuando estuviera allá, cuando yo dije que mis niñas iban a ir a París, me contactaron unos fotógrafos que querían hacer un momento más memorable para ellas y tomarles fotos allá, pero pues es que yo no confío en nadie, yo no sé si era este, pues no, yo digo de verdad muchas gracias, les dije muchas gracias, pero todavía no teníamos el día pues de que se iban a ir y de todas maneras yo le dije a mi esposo, me dijo no, 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 cuáles fotos ni en qué nada, dice nosotros conocemos lugares donde ellas pueden tomar fotos y llevar bonitas memorias pues a su casa y yo le dije a mi esposo, ay no, ahí sí me da miedo, entonces por eso fue que les dije que no, que no publicaran nada y me dice la gente, dijiste que no publicaran y tú ya estás poniendo, pero sí porque ya regresaron y ya, ya están aquí gracias a Dios, vinieron tan felices y bien contentos, y también pues les digo que mucha gente criticando porque como es que nosotros tenemos tanto dinero para viajar y no tenemos dinero para comprar una casa y pues primeramente Dios pronto, pronto, yo digo, yo tengo fe, hay mucha gente que le molesta todo, todo y yo no sé si es envidia o yo no, o no sé que sea, pero yo ya les he contado que yo he viajado desde antes, mucho antes de que yo hiciera videos y yo ya les he enseñado otros, gracias a Dios yo ya conozco París, lo conocí hace ocho años, Israel también y pues yo no quiero presumir, pero este, el otro día estaba escuchando una predica y decía que hay personas que se encelan de las cosas que tú tienes, porque pues ellos quisieran tenerlas, ya sea algo material o, o no sé, simplemente, o no sé, los hijos, el esposo, cosas así, y dice este, tú dile, disculpa las inconveniencias, pero no fui yo, fue Dios que así lo quiso, entonces, de verdad, yo nunca me imaginé conocer tantos lugares, ni que mis hijas conocieran tantos lugares, ahorita tan chiquitas, para ellas ha sido un sueño, mi Katie me dice, mami, dice, esto fue un sueño para mí, yo pensé que yo iba a conocer esto cuando ella estuviera grande, que ella yo trabajara, este, y así, dice, pero muchas gracias, venía bien contenta, bien agradecida, mi Nashville también ya es la tercera vez que conoce, así que de verdad, pues gracias a Dios que nos ha permitido, y pues nosotras tenemos unos amigos que a ellos les encanta viajar, por eso aprendimos, nuestro pastor siempre, desde que yo conocí al Señor, empezamos a ir a la iglesia, el pastor nos decía, ahorren, tengan una alcancía, que las niñas sepan, que cuando esa alcancía se llene, ustedes van a viajar, o van a pasear, y ya, entonces, la primera vez que nosotros salimos, fue a Yosemir, y me acuerdo, era nuestro primer viaje cortito que tuvimos, y este, y la, y nosotros llenamos una alcancía de puras monedas, casi la mayoría eran monedas, casi billetes nos teníamos, y este, y la, la señora que estaba atendiendo ahí en el banco, nos dijo, ¿de cuánto, cómo fue que juntaron tantos? Le dijimos, todo esto es de un año, y este, y es pues para irnos a, a vacacionar, algo, cerquitas, me acuerdo que ese día, no llegamos ni a los dos mil dólares, pero yo, todo el año, mis niñas por aquí miraban, una moneda, o un billete, y así, este, nos preguntaban, ¿lo podemos meter a la alcancía? Sí, 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 y la muchacha dijo, es algo, es una tradición que voy a iniciar con mi hijo, dice, este, gracias por las ideas, entonces, la muchacha del banco, nos mandó una carta bien bonita, que decía que, este, había aprendido algo de nosotros, y que, este, y que nos daba unas tarjetas de regalo, para pasar a comprarnos un cafecito, en el camino, así que, este, son cosas que yo, nosotros hemos ido aprendiendo, sí, la casa, imagínense, que yo tenga la casa de mis sueños, esta casa, esta casa, yo con esta casa estoy encantada, y no es mía, todavía no es mía, pero, este, yo estoy feliz con esta casa, yo tampoco, nunca me imaginé tener una casa así de grande, nosotros vivíamos en un estudio, y ya les dije, mi esposo es contratista, gracias a Dios, cuando me agarró su licencia, pues, empezó a agarrar trabajos mejores, y agarramos esta casa, nosotros vivíamos en un estudio, después, nos fuimos a rentar una casa de 12 cámaras, y que también eso era ya para mí un sueño, pues, allá en México, yo no, nunca tuve estas posibilidades, ni, ni de nada, ni de pasear, ni de nada, yo nunca me imaginé viajar, y así, entonces, imagínense, que primero me compré mi casa, y ya cuando mis niñas crezcan, ya no quieran salir conmigo a pasear, a viajar, y todo, pues, pues, yo digo que, que, si alguien hace las cosas al revés, pues, ahora sí que, que cada quien, pero mucha gente me viene a juzgar, que por qué, nos paseamos tanto, y vivimos en, en una casa que no es de nosotros, por ahora no es de nosotros, pero, pues, ya con el tiempo Dios dirá, y ahorita, este, yo, quien me va a quitar esa felicidad, a, que, o a mis hijas, que conocieron París, que se pasearon, y todo eso, entonces, yo digo, ojalá que las personas que, que tienen celos o envidia, no sé, ojalá que un día les lleguen todas estas cosas bonitas, porque es bonito viajar, y ojalá que sí, a lo mejor, y tú, que me estás criticando, también, a lo mejor ya tienes tu casa, y qué bueno, pues, para mí no fue así, y, pues, nosotros, estamos, este, contentos de que ellas se hayan ido a, a pasear, vinieron tan contentos, no, es que vinieron bien felices, te cambia tu mente cuando sales, cuando pases, ya después del primer viaje que tienes, ya después quieres seguir viajando, y, este, y, pues, bueno, este, pasear en familia, también es una tradición que tenemos, una vez al año, y, también, con las niñas hemos ido a, a varios lugares, a Miami, todo eso, así, pues, creo que en algunos viajes, ya hemos grabado, pero, desde mucho antes que yo hiciera videos, este, los, ¿cómo se llama?, nosotros viajamos, así que, no, no te enojes conmigo, no te enojes, pues, tú también puedes hacer videos, si piensas que de las redes sociales uno puede vivir, yo, no, si tú piensas que de las redes sociales, este, puedes, este, puedes vivir, pues, este, pues, ojalá que puedas hacer videos y te, y te vaya bien, y te vaya bien, pero, ¿saben qué?, cuando yo tenía amigas, y yo le decía a mi esposo, mira, a ella, este, ya compró un carro bien bonito, y me dice mi esposo, alégrate, alégrate, que a ella le va bien, porque, después, viene lo tuyo, dice, nunca te pongas celosa por lo que la persona, la otra persona tenga, o así, dice, tú alégrate, que después, dice, viene lo tuyo, así que, ustedes no se pongan así, alégrense, porque, porque paseamos, porque nos va bien, no nada más conmigo, con las personas que tienen a un lado, y ya, yo me recuerdo, que nosotros, al principio, cuando agarramos nuestro primer carro, era usado, y llevamos a, con unos familiares a que lo miraran, y, este, y nosotros bien emocionados, mira el carro que agarramos, y no sé qué, pues, ya vamos a caber todos, ¿no?, y así como el, nuestro familiar, así como que, ah, está bonito, y así, y fue la primera y la última vez que nosotros fuimos a irse bien, a ir bien emocionados, porque hay gente que no se va a alegrar, y eso yo lo sé, imagínense, si en la propia familia no se alegran, pues, menos, con, con, la mayoría de gente, de verdad, que gracias por sus comentarios bien lindos, y, o sea, todos, todos, la mayoría son bien lindos, pero, este, tú puedes también viajar un día, de verdad, ojalá, primero Dios, un día pronto todos podamos, este, viajar, pero, pues, no sean envidiosos, y alégrense de los, dice que es bueno alegrarse de los triunfos de otras personas, así que, dicen que es bueno alegrarse de los logros de otras personas, porque después viene lo tuyo, yo sé, yo a veces le digo a mi esposo, yo, dice mi esposo, ay, me dan ganas a veces de contestarles cosas a la gente que te dice cosas malas, y no sé qué, y yo le digo, ay, le digo, está bien, yo una vez, a lo mejor así me sentí, este, tenía celos, o tenía así, le digo, pero, pues, ahora sí que tú reflejas en las cosas que escribes, pues, lo que traes en tu corazón, así que, este, yo, ya trato de cuidar en eso, porque yo también era así, no voy a decir que no, al menos, sí, ay, cómo ella tiene, ay, pero yo nunca me enojaba, y ya le digo, mi esposo, luego dice, ay, me dan ganas de contestar, porque luego mi familia me dice, Carlita, ya viste lo que te pusieron en tu video, ya viste, le digo, ay, ya ni me digan, porque al principio, antes yo lloraba por esos comentarios, pero ahora, pues, ya no, he aprendido de otra gente que me dice, no te enfoques en los comentarios malos, está bien, respóndeles, y así, este, por algo Dios te puso aquí, y tú puedes compartir con lo que tú quieras, y el que te quiera ver, pues, que te vea, y si no, pues, que te bloqueen, o tú bloqueales, le digo, yo, es raro que yo bloquee a una persona, y yo, por ejemplo, este, la que mi mamá luego me ayuda, o mira mis comentarios así, me dice, hija, puedo bloquear a cierta persona, y luego le digo que, pues, y ya sí, pero no, es rara la vez que yo bloquee, pero, pero, pues, ¿qué le estaba diciendo? Ah, pero, pues, sí, no, no, no sean, no sean, no sean, no sean celosos, no sean envidiosos, un día ustedes también van a tener, este, oportunidad de viajar, o de salir, o de pasear, y no es de que viaje y todo, porque yo tenga mucho dinero, pero, pues, a veces nos gusta planear los viajes con anticipación, como ahorita, para mi aniversario, a ver si no se ponen celosas algunas, pero mi esposo, mi esposo, le toca este año organizarlo, lo de nuestro aniversario, mi esposo me va a llevar para nuestro aniversario a conocer el lugar donde grabaron la película, la de un diario de pasión, o, este, algo así, el diario de una pasión, no sé, pero esa película me encanta, yo me acuerdo que cuando nos hicimos novios, mi esposo y yo, él me platicaba de películas bien románticas, y yo decía, ay, a mí me encantaba mi esposo, porque él siempre ha sido como bien poético, bien, así, y le gusta hacer cosas bonitas, y, este, y, pues, ahora yo estoy bien contenta porque vamos a conocer esa casa, así que, bueno, ya nos dejo, porque ya ahí vienen, ya, ya echamos chisme un ratito, así que, vamos.